Tremendo rush de stream, ¿no? Ay, pared invisible, ¿o qué? ¿Qué pasa? Ah. Ah. Te encuentres muy cerca de la quinta base. En su interior te espera el último escuadrón que continúa en pie. Te felicito por haber superado tantos obstáculos y haber llegado hasta aquí, Kira. Gracias, Casio. Kira, Casio. Hola, Kael. No esperaba que vinieras, por favor. Ni perderme de la juerga, ni hablar del peluquín, que ya es la última base. Ojo, el dato. Déjame aporochar el momento para darte las gracias, Kael. Ha sido de gran ayuda, a pesar de regresar lo que mostré cuando nos conocimos. Espero que sepas perdonarme. No pasa nada, tronca. Todo está... piola. Si lo he entendido bien, la operación es tardas. Concluirá cuando nos hayamos ocupado de esta base, ¿no? Por desgracia, no. Faltaría derrotar a la Autoridad Suprema, el auténtico cerebro del Team Star, vale. ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice que se dejará ver cuando todos los jefes hayan caído. Interesante. Estamos a un paso de alcanzar nuestro objetivo. Cuento con vosotros. Ha colgado, ¿verdad? ¿Ya no nos escucha? Gracias a ti. Ahora comprendo un poquito mejor a Team Star, Kira. Por fin tengo claro cómo enfocar la situación. ¿Y cuál es la decisión correcta que hay de tomar? Mil gracias, Kira. Molas macísimo. Esa es mi palabra. Yo digo macizo, ¿sabes? Pero me gusta macicísimo. Está bien. Pero tengo un mogollón de cuidadín, ¿eh? No pasa nada, tronco. Todo está tubular. No termino de dominar vuestra jerga juvenil. Creo que debería de seguir practicando. No pasa nada, macanudo. ¿Cuál es la diferencia entre peluca y peluquín? La peluca ocupa todo el cabello, mientras que el peluquín solamente una parte, ¿eh? Ahora, si me disculpas, he de ausentarme. Volveré cuando sea la hora de la clase de piano. Luego se lo haga saber al señorito. Saludiré a Don Hernando. A ver, ponle un F, ¿sabes? ¿Don Fernando? ¿Por qué Hernando? Ah, no te había visto. No pasa nada, tronco. ¿Eres una compañera de clase del señorito Gas? No sé de qué me estás hablando, che. Disculpa el malentendido. Por si no estás al corriente, ahora mismo te hallas en la base del grupo del Team Star, el escuadrón Ruchba. Ruchba. Que lidera el señorito Gus. Pero, hombre. No se lo puede ir contando a cualquiera que pase por aquí. Mis disculpas, ¿conoces a esta persona? Pues casi seguro que es una enemiga del Team Star. Ya veo, es decir, que puedo considerarte una enemiga del señorito, ¿cierto? Supongo que sí. No tengo nada contra ti, Hernando. ¿Y si me enseñas gracias a este piano, te parece que me enseñas a tocar la flauta? Entonces, la conclusión es obvia. ¿Dani? ¿Me consideras un combate Pokémon? Por supuesto. A costa de que me enseñas a tocar la flauta, ¿te parece? A ver, Hernando. Se te está mojando un poquito la frente, ¿sabes? Así. Como concepto. Me gusta porque está el tema musical del Team Star y él ni siquiera es del Team Star, ¿sabes? Es en plan de, ah, toma. Toma combate de relleno. Le va a tocar una puya tóxica. Push. Ouch. Ah, no pasa nada. Me hace impresionado. De nada. Sin embargo, hace saber que el señorito 2 es un entrenador mucho más fuerte que yo. No te confías por haberme vencido. ¿La otra está descalza? Hora de marcharme. Hasta otra ocasión. A ver, a ver. Creo que la chica está descalza. Astro a la vista. Ah. Pues que... Pues que don Hernando... ¿Si era del Team Star? Ah. Ese hombre tan caballero es el exdirector de la academia. Anda. ¿Y así de... ¿De random? Bueno, o eso creo. Vamos. Es un random, te aseguro. Es un random. ¿Y ahora es el profe del jefe? ¿Cómo el... Como... Que lea... Da clases particulares o tal. No sé. A veces también viene a recogerle para las clases esas. Si no me equivoco. Bueno, olvídalo. ¿Quién te manda contarte todo esto? ¿Quién me manda contarte todo esto? El caso es que no eres de los nuestros. Tengo que dar la voz de alarma. Quiero que me enseñes tus pies. Un momentito, por favor. Quiero ver... No, no estás descalza. Ya me había hecho la ilusión. Ya sé, se me había escurrido la baba un poquito. ¡Ratatam! Veo que la guardia no te ha dado problemas. Gus, el mecánico. Él es el que tunea los Rebarom. Es el más joven de los jefes y tiene mucho talento como entrenador. Vale. Eso sí, tiene muy mal genio. Cuando se enfada, es el primero que se lanzarse al campo de batalla. Así que deberás provocarlo para que dé la cara. Como siempre, ¿no? Ah, déjame adivinar. Vamos a tener que vencer a 30 Pokémon en 10 minutos. Llamando a todos los miembros del Team Star. No os dejes intimidar. Aquí todos somos estrellas y juntos brillamos. ¿Cuál constelación? Somos el último bastión. Como perdamos, nos caeremos con todo el equipo. Literalmente. Y tú no te creas que vas a salirte con la tuya, intrusa. Ok, un reto adicional. Además de lo de siempre. Dale. Qué bonito, ¿no? Es este lugar. Me gusta. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Me gusta el faro allá al fondo. ¡Ay! No se había visto, lo siento. Ay, qué bonito. Qué bonito su carro. Creo que me gustamos el de Erin. Creo que Erin es Poptear. Es nuestro personaje favorito. Y nuestra waifu. Goose. Jefe del grupo Hada del Team Star. Ah, o sea, que tú eres Kira. Vaya rollo, me esperaba alguien compita más imponente, ¿no? Como tú. Bueno, da igual. Lo fuerte que seas y cómo te chames. Porque voy a ganar de todas formas. Los Pokémon de tipo Hada parecen de lo más entrañables. Hasta que te hacen una Carantoña. Eso es cierto, Carantoña con sus 90 de potencia te destruye la vida. Vas a ver. Goose del Team Star te desafía. A ver, está farolero, ¿eh? Muy delicado para mi gusto, creo. ¡Ah! No sé qué vas a hacer, Edelweiss, pero aquí no vas a hacer mucho. Así que si te dan ganas de llorar de lo fuerte que soy, siempre estás a tiempo de irte a casa. Vamos a ver cuánto daño me hacen, ¿vale? Si no me hacen mucho daño, nos buffamos a full con... Con Fuerza, con Fuerza Luna, no hay que tonta. Este con este... Carantoña, Carantoña es físico, ¿do? Hay que tener ojito porque Carantoña es físico. No es especial. Uy, ahora tengo miedo. ¿Ves cómo no vas a poder ganarme? Ríndete y déjanos en paz. Vamos a pegarle a un psíquico, a ver qué pasa. Dos ataques especiales subidos, ¿vale? Fuera Sumarín. Te va a tocar, yo creo que otro psíquico. Vale, 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 vale. Tenemos el setup, chicos. Tenemos el setup. No pasa nada. ¿Soy yo o esa Gardevoir es enorme? Igual sí, Marcos. O sea, no sé si lo sepas, pero... Ves que hay tamaños. Está el XX... Este... ...XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL. Y dependiendo del tamaño... Este... ...están más o menos grandes los Pokémon. El otro día vi la comparación y Gardevoir, grandota... ...se ve muy interesante. Rebarón. Me quedo con Gardevoir. Eh, no vale. Tú eres la que debería testar ante la espada de la pared. No yo. A ver... ...Autoestar, ¿no? Nebulogenesis. A ver, yo también soy tipo hada, ¿eh? Bachero. Se van a... Sí, neutrales. No, no, no vamos a one-shooter. Esto me va a matar. Los Pokémon pueden variar de tamaños en los juegos. Sí. El Poké-Waifu XL. Puya nociva, Forge. Por favor, no vas a matar a Michube. Está súper tanque. Si lo hubiéramos envenenado, esto sería mejor. Pero bueno... Puya nociva también puede envenenar. Adiós, Rebarón. Ah, y se hizo daño además. Babosa. No te pegues, Chube. Por favor, no te pegues. Gracias. Buena. Listo. Chube ya no está confuso. Si le metes un crítico... Y... Nada. Bueno... Ay... Chube, por favor, no te mates. Chube, por favor. Por favor, no te mates. No te mates, Chube. Te vas a matar, ¿verdad? Un trabajo, Chube. Tenías un trabajo nada más. ¿Por qué he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no te... No te huites. Trégale una falda a la niña. ¿Por qué? Se supone que esa carraca tiene que correr. Si de duras penas arranca. Tranquila. Cállate, se llama Autostar, no carraca. Y he pasado la noche en vela para acabarlo. Pues le falta potencia, se ve la legua. Pesa demasiado para que lo muevan solo dos Charcadet. Pero si conseguimos que corra, seguro que los abusones se quedarían con la boca abierta. Lo siento, de verdad que quería que saliera todo bien. No nos fallezcas, compañero. Cuidado, aquel que se vea capaz de fabricar este artilugio con sus propias manos es un honor. Reservado aún por tanto de vuestra talla. Pero si no corres, basura. Tendría que haberle pedido a mamá que me comprar uno bien hecho y ya está. A ver, niño rico, no me presume. No seas tan quejica, Gas. No sé si decirle Gas o Gus. Gus. Tenemos confianza en ti mismo, que cuando te pones así de pena verte. Oye, venlo, córtate. Agachate y conocelo, no me da la gana. Cuando creamos el Team Star dijimos que Nanai debe depender del dinero de nuestros padres. Lo incluimos en el código, está bien clavito. Tío, ¿qué no es tan difícil? Si tu coche no corre, pues haz que corra. Si no tienes depresión, no tengas depresión. Al revés, ¿no? Ya saben. Si le falta potencia, dásela. Y la potencia también. Pues entrenando a los Charcadet hasta que evolucionen y tengan energía de sobra para poner en marcha el dichoso Autostar. Falta poco para que comience la persona sin estar. Seguro que podrías arreglarlo tiempo. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú misma, ¿no? Yo me encargo. Meli. Melo es un poco bruto y a veces suelta alguna burrada, pero no lo hace con mala intención. Ya lo sé. A ver, creo que de todos los capitanes del Team Star, Anan es el más olvidable, sinceramente. Oh. Oh, mira que arreglo de haber perdido, pero tengo que reconocer que eres muy fuerte. El código del Team Star dice, si pierdes debes dejar de ser jefe. Así que toma, mi medalla. Adiós, jebatura. Espero que estés contenta. A ver, esta foto es bastante aburrida, no te voy a mentir. Es bastante aburrida. Mi menos favorita, con diferencia. Que sepas que me caes fatal. Ay, gracias, yo también te amo, pero reconozco que te sales como entrenadora. Señorito Gus. Hernando, ya es hora de la clase de piano, ¿has venido a buscarme? Acabo de dimitir como jefe, así que ya no pinto nada aquí, vámonos a casa. No vengo por eso, señorito, quiero presentarle a alguien. A él, ¿no? Llámame, Kael, colegui. ¿Y qué quieres? Nada, una preguntilla de nada. Tu familia tiene pasta y un emporio de la moda, ¿no? Seguro que vives a cuerpo de rey, ¿no? Así que, ¿por qué te metiste al Team Star? Les da mala educación hacer preguntas personales a alguien que acabas de conocer, pero bueno. Lo hice por la misma razón que todos, porque se metían conmigo en la academia. Entonces los rumores de acoso escolar eran ciertos. Es normal que te cueste creerlo. La academia está muy tranquila últimamente. Por eso, pero eso es porque los abusones ya no están. ¿Qué quieres decir? Permítame que lo explique yo. Como exdirector de la academia. Pues mira, Fernando sí que era el exdirector. Pues no tiene facha. Hace medio año, los miembros del Team Star plantaron cara a los alumnos que le habían hecho la vida imposible en la academia. El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias, pero supuso un sucesos sin precedentes en la historia de la institución. Como resultado, los alumnos de la tan cruel mente, habían tratado a sus compañeros, abandonaron la academia uno tras otro. Pero algo así costaría contestarían los archivos. Sin embargo, no es el caso. El motivo es el que el entonces jefe de estudios de la academia borró todo indicio de lo sucedido. ¿Cómo? No doy crédito a mis oídos. Cuando estaba aún planteándome qué medidas disciplinarias tomaré contra el Team Star, vino a verme cierto miembro del alumnado cuya identidad prefiero no revelar. Casi, ¿o no? La persona solicitó que se le atribuyese toda la responsabilidad por los actos del Team Star. Me pidió que, a cambio, los exculpara y no tomara medidas contra ellos. ¿Cómo? Pues me entero ahora. Me pareció una petición más que razonable. Así pues, decidí no expulsar a los miembros del Team Star. En su lugar, envía a dicha persona responsable a estudiar al extranjero durante un año y medio. ¿Y qué clase de castigo es ese? Ninguno. Habría sido injusto condenar los actos del Team Star, puesto que ellos habían sido las víctimas del acoso escolar subyacente. Creí que, más que un castigo, esta persona merecía descansar y cambiar de aires. Por eso le envía a su región natal de Galar. ¿Galar? Bajo el pretexto que de cursar estudios en el extranjero, luego... Galar, ojito, ¿eh? Luego el jefe... ¿Hay alguien que se llame Cassiopeia en Galar? Luego el jefe de estudios borró los informes relacionados con el incidente de nuestros servidores, para así lavarse las manos del asunto. ¿Qué sinvergüenza? ¿Pretendía ser como si no hubiese pasado nada? Huelga decir que se le impuso la sanción que merecía sus actos. Pero el resto del profesorado compartía conmigo la culpa de no haberlo impedido. Por eso asumí mi responsabilidad y presenté mi dimisión irrevocable. Y los demás profesores hicieron lo propio. Y aquí la relación por la que todo el personal docente fue sustituida hace un año y medio. Ok. Lamento profundamente las molestias causadas. Hernando, ¿no era todo esto un secreto? ¿Por qué nos lo cuentas ahora? Porque me preocupa el rumba actual de Team Star. Y también el suyo, señorito. Ojalá esta vicisitud nos sirva para reflexionar. ¿Y qué quieres que haga? No puedo traicionar a los demás y empezar a ir a clase como si nada. Se nota que los miembros del Team Star son importantes para ti. Pues claro. Ellos son... Mi tesoro. Has conseguido que todos los jefes renuncien a sus puestos. Una vez destronados, tarde o temprano se desvincularán del Team Star. Con un poco de suerte dejan de ausentarse y vuelven a ir a clase más pronto que tarde. Eso espero, Noa. ¿Los partidos, Kira? ¿Kael, estás ahí? Tú también te lo has currado, Magoyon, Casio. Ah, sí. La recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga. Rico dinero. 20.000. Sí. Ahora me toca a mí hacerlas de veces encargado de abastecimiento, ¿no? Eso a veces adelante. ¡Anda! ¿Y Noa? Ha recibido un montón de materiales. La operación Star está entrada por fin en su fase final. Solo queda una cosa por hacer. Vencer a la autoridad suprema y resolver el Team Star. ¿Y dónde está? No se preocupen. No van a tener que ir a buscarla porque... Soy yo. Oh, guau. Me voy a hidratar, Casio. Soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Disculpad. No pretendía ocultarlo durante un tiempo. Durante tanto tiempo. Pero no encontraba el momento de contárselos. Fui yo quien informó el Team Star y todos sus miembros eran mis amigos. O bueno, eran mi más preciado tesoro. Sin embargo, en su estado actual no era más que una fuente de amargura para todos. Por eso quiero disolverlo. De acuerdo con el código que elaboramos. Te espero en el área recreativa de la academia por la noche. Kira. ¿Por la noche? Y me hace un gran favor si viniste tú también, Kael. Dale. Todo piola. Es más, que Kael no fuera el director, que Kael no fuera Clavel, eso sería un plot twist digno de ver. Nos vemos. Hasta luego, Casio. No doy crédito a mis oídos. Entonces, Casio Perra, la Autoridad Suprema del Team Star, me pregunto si su verdadera identidad será... Sabes que es no da, ¿no? Pronto lo sabremos. Nos vemos por la noche en el área recreativa. Prepárate. Claro. Este combate va a ser el equivalente a la campeona, ¿vale? Combate contra Casio. Eh, no lo creo. No lo creo, no lo creo. A mí sinceramente me está gustando este juego, chicos. O sea, sinceramente. Según parece el dragón engañoso, se encuentra en este lago, aunque nadie ha llegado a avisarlo jamás. ¿Cómo será? Ya lo veremos. Vamos a venir, al fin y al cabo. Eh, a ver. Juego, please. Enfoca. Enfoca. Gracias. Hola, Yardos. Con permiso, Yardos. No es que les tenga miedo ni nada. Simplemente voy a pasar. Ok. A ver, hay unos amarillos y otros rojos. A ver. Ah. Vale, tenemos que derrotarlos a los tres. Ah, ¿o no? Ah, tenemos que hablarles. Vale. Creo que me conviene darle un psíquico. No es eficaz, es neutral. Pero, con el daño que tiene. Ahí está. Esto está scripteado, chicos. Esto está scripteadísimo. No puedes matarlos de un solo golpe. Eso no me gusta. Que los combates, este, los scripten de esta manera. Me parece un poquito flojo de parte de la desarrolladora. La Llorona sería tipo fantasma siniestro. O fantasma agua, también. De hecho, fantasma agua me gusta más. Así como concepto, fantasma agua me gusta. El Chupacabra sería... Diría. Sería... Sería siniestro y otra cosa. ¿Verdad? Siniestro bicho, a lo mejor. ¿Saben por qué? Porque Chupacabra se roba cosas. Y los siniestros... Los siniestros... El arquetipo siniestro... Suele ser en plan del tipo. ¿Sabes? Que son maliciosos. Que son tramposos, ¿sabes? La palabra en inglés es trickstar. Entonces, este... Más o menos, ¿me entienden? Siniestro lucha. Siniestro veneno. Siniestro veneno no me cuela, ¿eh? No me cuela mucho. El monstruo de lagones sería... Vamos. Sería tipo agua. Siniestro tierra. Siniestro tierra podría funcionar, ¿sí? Estoy pensando en los nahuales. No estoy pensando en el Chupacabras. Mala mía. Los nahuales sí que serían... Siniestro tierra. Pero el Chupacabra sería... Yo creo que más que menos el siniestro bicho, ¿no? El Chupacabra sería siniestro normal. Sí, definitivamente. Siniestro normal. ¿Los chaneques? ¿Y los chaneques, chicas? Eso sí que serían agua fantasma, ¿no? Los chaneques. ¡Ajita! Los chaneques... Yo creo... Yo creo que los chaneques serían agua fantasma. Qué épico, ¿no? Ya no sé, estamos aquí montando el Pokémon Mejichangos. Estaría genial tener un Pokémon agendario inspirado en Quetzalcoatl. Ya existe, a ver, si está... Rayquaza. Rayquaza está inspirado en Quetzalcoatl. No sé qué es un chaneque. Vale, ¿los chaneques, chicos? Respóndenme una cosa, ¿vale? Contécenme algo, chicos. Papás. Ahí está. ¿Alguna vez les han dicho a sus papás que no se bañen en la noche? Han preguntado... Se han preguntado por qué no se tienen que bañar en la noche. Respóndenme, please. No, no. ¿En serio, chicos? ¿De verdad? Bueno, supongo que... ¿Por la cultura, supongo? Les explico, ¿ok? Un chaneque es un niño que murió ahogado. Entonces, cuando te bañas en la noche o tocas agua en la noche, se te aparece. Es la leyenda de los chaneques. De nada, don Doso. Vamos a sacar a... A Blaze, para empezar. Me gusta ahí esa estatua tal. ¿Sabes? No es eficaz, pero le pegó un buen golpe. Fue demasiado buen golpe, de hecho. Entonces, no es hielo, chicos. ¿Creen que sea agua dragón? ¿Qué le has dado con el Pokémon dominante? Sí. ¿Estás pisando el agua, Damián? ¿Qué? Usó un dragón engañoso. Pero sí es un pez. ¿Cómo que dragón? ¿Dragón agua? ¿Y se comió otro de estos? ¿El granullón se ha tragado el Pokémon sushi? ¿Es esto lo que llaman la cadena alimentaria? ¿Es ese diálogo también? Venga, pues. Y no cambiamos de Pokémon. Ay, chicos. Y es que, de verdad, soy tonta. Soy tonta, de verdad. Ya salimos pensando en la victoria. Vayamos al grano. La teracristalización está bien, pero... Bueno, en competitivo va a dar muchísimo de sí, ¿eh? La teracristalización en competitivo va a ser una cosa digna de ver. Pero en la aventura, pues... Eh, está bien. Me gusta Gardevoir con su corazoncita. En su cabeza. Y es una Gardevoir grande, ¿verdad? ¿Recordamos? No sé si es XXL, pero XL sí es. Está muy ahí, altota. Bien hecho, Kira. Ahora que hemos derrotado al Pokémon dominante... Vamos a conseguir la especie. Dale. ¿Nari? Pero bueno, que no se le había comido al Pokémon dominante. Tatsu. Ostras, el pequeño permatono. Atención que viene. Ah. Ok. Los Pokémon dominante protegen la marowana. Cuando los vencemos nos dan esa marowana. Se la come Coraidon. Y con eso gana el Power Amplon. Es así como funciona. Entonces ahorita vamos a vencer al Pokémon dominante. Nos vamos a hacer un Sandwich de marihuana. Y se lo va a comer Coraidon. Y va a ganar la habilidad. Es la idea de las pruebas. Se llaman las pruebas de la senda legendaria. Ah, mira. Me robó la kill. Me robó la ardilla gorda. Ah, sí. Un cambio de color. Y no. Toma en consideración que esto es un juego para niños. ¿Vale? Entonces los niños tienen que tener especial atención al darse cuenta de las cosas. Yo lo veo bien. Es complicado al principio. O sea, te cuesta un poquito que te entre en la cabeza. Cómo funciona el terativo. Pero ya que lo tienes bien entendido. Está sencillo. Así se hace, Kira. ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante era en realidad dos Pokémon aunando fuerzas? ¿Eh? Ya está. El bocal... El bocal... El bocalillo especial definitivo. Del Tito Damián. Toma. Esta es la medalla que representa nuestra amistad. Dragón engañoso derrotado. Segunda legendaria. Coraidón ahora puede escalar. Genial. Toma, vamos, Tiff. Vamos, Tiff. A comer, perrito. Ñom, 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 Ñom. Tanto quiera como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien jugaremos con tu pelota favorita. Como los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Ponte bueno pronto. Es lo único que pido. Venga, Mous, Tiff. Parate. Y camina. Hola, Kira. Soy Álbora. ¿Nani? Parece que tu Coraidón ha recuperado todas sus técnicas originales. A excepción de la capacidad de combatir. Ahora será capaz de escalar. Vale. Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta, Kira. Sí. No, si encima querrás llevarte los méritos. ¿Esa vos también estás ahí? Lleva tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo, es el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Excuse me? Hazme el favor y lleva a Kira al laboratorio del Faro, en el sendero de Kaiz. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando llegues ahí. Ok. Mira, este, el perrito se levantó. Puede que ya lo sepas, pero esa es mi madre. Ya sabía, sabía que eras hijo de la profesora. Siempre ocupada con sus investigaciones y sin timo para pasarse por casa. Hace años que no oía su voz. Y ahora tiene la cara de pedirme la cara de que le haga de recadero. Tiene que ser una broma. Pero supongo que Coraidón y tú queréis ir, ¿no? A mí me da igual. En fin, me hierve la sangre, pero pondré de mi parte y os llevaré al laboratorio. Laboratorio está en el Faro del sendero de Kaiz. Ya sabes, siempre nos conocimos. Sí, me acuerdo de eso. Vamos para allá antes de que cambie de opinión. ¡Oh! Ya está sano. Vamos, Steve. ¿Era ella de verdad? ¡Anda! ¡Ojito, eh! A ver, no sé. Esto es tu mamá, entonces claro. Pero que te pregunte si era ella de verdad, me causa intriga. ¡Qué interesante! Pues nada, chicos. Hasta que llegamos hoy. Casi tres horitas de stream. Creo que nos hicimos mucho. Dios, a ver. Nos hicimos dos gimnasios. Dos pruebas de las vías tardas. Y nos hicimos una senda legendaria santo, Dios. Vale, hicimos muchas cosas, ¿ok? Esto para editar va a ser una risa, chicos. El video, el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!